Medio siglo de impunidad Ciudad de México, el universal, sentimientos de coraje e indignación es lo que sienten sobrevivientes de la represión ocurrida hace 50 años en la Plaza de las tres culturas de Tlatelóico, lugar al que regresaron para encabezar la marcha para recordar y exigir justicia por la represión estudiantil ocurrida hace medio siglo. En entrevista, Félix Hernández Camundi, dirigente del IPN en el movimiento estudiantil, y quien el 2 de octubre de 1968 se encontraba en el tercer piso del edificio Chihuahua momentos antes de la represión, consideró que regresar a este lugar le genera indignación por la impunidad que todavía persiste es el caso. Regresar 50 años aquí es sentir indignación, y coraje por el grave acto de represión que sigue teniendo la masacre que ahí ocurrió. Pero al mismo tiempo me genera un acto de seguir luchando, de seguir exigiendo justicia, de recordar, como decía el poema de Rosario Castellanos, recuerdo, recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros, dijo. Señaló que es un alivio que medio siglo después, las nuevas generaciones siguen exigiendo justicia porque ellos también siguen sometidos al mismo problema de violencia, de falta de respeto a sus derechos, a la impunidad que sufren los jóvenes, sobre todo, las mujeres. José González, ex brigadista del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho de la UNAM en el 68, afirmó que además de coraje e impotencia, también tiene un sentimiento de alegría, porque tras 50 años, estos horribles hechos siguen en la memoria de nuestro pueblo. Indicó que además de no olvidar la represión del Estado, también se debe tener presente que cientos de compañeros cayeron por obtener muchos de los derechos que hoy disfrutamos. Nos queda mucho camino, pero estos logros han sido de luchas anteriores y posteriores al movimiento estudiantil, pero el 68 marcó un partiaguas sin duda, señaló el ex brigadista quien participó en la marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!